el uso de la tribuna, la senadora Marta Elena García Gómez. Tiene usted el uso de la palabra, distinguida senadora. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar cuatro dictámenes en sentido positivo de proposiciones con puntos de acuerdo. Por lo tanto, señor presidente, le suplico, me dé un poquito más de tiempo. Los dos primeros dictámenes abordan el tema del abuso infantil. Uno exhorta a las autoridades federales de las entidades federativas, municipales, y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a reforzar las acciones para prevenir, atender, y sancionar el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños, y adolescentes. En el segundo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, para que en uso de sus facultades, fomenten campañas de información para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil. Esta comisión dictaminadora consideró que este asunto reviste importancia para el poder legislativo, ya que la aprobación de la ley general de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, abonó ampliamente en la protección integral de los derechos de la niñez. Diversas fuertes muestran la magnitud y la gravedad de los delitos que se cometen en contra de la niñez, dada su condición de personas en desarrollo, y denotan la insuficiencia de recursos para combatirlo. Ya que de acuerdo con el informe anual dos mil catorce de UNICEF México, aproximadamente uno por ciento de los recursos identificados en el presupuesto por la infancia, se dedican a protección contra la violencia, abuso, y explotación. Es por ello que en el marco del orden jurídico nacional, y los tratados internacionales, el combate del abuso sexual contra niños, niñas, y adolescentes, no admite omisiones por parte de las autoridades, facultades para ello, ni la complacencia de la sociedad, pues trata de una práctica de carácter delictiva que afecta física y psicológicamente a víctimas y familiares, y nos agravia a todos como ciudadanos, y estoy segura que todas y todos los presentes coinciden con nosotros. La siguiente proposición con punto de acuerdo exhorta a los congresos estatales y a la asamblea legislativa del distrito federal a reformar sus códigos civiles a fin de elevar la edad mínima para contraer matrimonio sin ninguna excepción, atendiendo con ello una observación del comité de los derechos del niño. La comisión considera este un tema prioritario, pues la unión y el matrimonio temprano, como lo sustentan los proponentes, tienen como causas la discriminación basada en el género, trayendo como consecuencias deserción escolar, embarazos prematuros, mortalidad materna, prevalencia de la pobreza, reducción de las oportunidades de desarrollo, así como posibles daños físicos y emocionales. Al respecto, esta comisión dictaminadora resalta el acompañamiento que hemos tenido con ONU Mujeres en la campaña de la A a la Z, México sin unión temprana y discriminación y la violencia contra ellas. Finalmente, vengo a fundamentar la proposición con punto de acuerdo que exhortan a las entidades federativas a que en el proceso de armonización y materialización de la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se fortalezcan las medidas y perfeccionen los mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y de la adolescencia con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la convención sobre los derechos del niño. Esta comisión observó que con la aprobación el pasado 13 de diciembre del 2015 de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Sonora, se completó el marco normativo de 32 leyes estatales que garantizan la protección integral de sus derechos, lo que representa el proceso de armonización más rápido en la historia legislativa de México. Con estas acciones de corte legislativo con paso firme, se ha dado un avance real en la ejecución del mandato sustentado en bases constitucionales y en los tratados internacionales en la materia, firmados y ratificados por el Estado mexicano. Tengamos presente que la misma ley general fijó explícitamente los plazos para el diseño y formulación de una política nacional de programas, de objetivos, metas, acciones, así como la creación y adecuación de las instancias e instituciones encargadas de coordinar, ejecutar, vigilar o evaluar su aplicación. En consecuencia, resulta viable que esta soberanía exhorto respetuoso del pacto federal a las entidades federativas a fin de que los procesos de adecuación legislativa y administrativa en la que están inmersos actualmente resuelvan en beneficio de la niñez y adolescencia de México su reglamento, así como la adopción de todas aquellas acciones y mecanismos que garantice sus derechos. En ese sentido, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia suscribe cabalmente las propuestas planteadas en las proposiciones con punto de acuerdo enunciadas. Por ello, pido su voto a favor de los dictámenes que ponemos a su consideración. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senadora García Gómez. A continuación tiene el uso de la...